A ver, si nos vamos bien atrás en tu memoria, ¿cuál es la primera canción que te viene? Estaba pensando en Could We Start Again, Please. Esa es una que además tiene un significado especial en ese momento. Jesucristo Superestrella. Jesucristo Superestrella. Porque me viene porque yo tengo tres hermanos mucho mayores que yo. Diez años mayores que yo. Entonces yo me crío musicalmente como una vieja, ¿no? O sea, yo me sé todas las canciones de Cat Stevens, toda esa onda de después, mucho después de los Jackson 5. O sea, yo he pasado por todo eso. Y uno de los discos preferidos de ambos, de mis tres hermanos, era el disco de Jesus Christ Superstar. Entonces yo me sé todas las canciones de Jesucristo Superestrella. Todas. En inglés. Yo empiezo cantando. Yo digo como cualquier otro cantante, imitando, haciendo mis shows de versiones, versionando a todo el mundo. ¿Qué edad tendrías tú cuando es? Yo tendría aproximadamente ocho años. Y me acuerdo perfecto. Y la vida es tan loca y tan loca que, bueno, hace cuántos, ocho años o nueve, me piden, pues, este, Michelle Hausman me dice, ¿quieres hacer Jesucristo Superestrella? No, mentira. No me digas. No me digas. Ahora, qué curioso. Porque tanto Michelle como tú son judíos. Sí, 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 que me llama la atención, ¿no? Mucho. Y además que yo empiezo mi carrera con la primera visita del Papa aquí, haciendo además, otro, supuestamente iba a ser un musical, la obra de teatro de Carol Voitila, del Papa, y Juan Pablo II, y todo el mundo en mi colegio. Y yo, ¿estás cantando el día del Papa? Y yo, no, no, ya va, esto es un musical, déjenme explicarle. ¿Qué? ¿Te lo reclamaron en el colegio? Bueno, claro, porque era, imagínate, yo estudié toda mi vida en un colegio judío, incluso antes. ¿Cuál, Moral y Luces? Claro, el Moral y Luces toda mi vida. Antes del Moral y Luces había una sección ortodoxa, y yo estaba en la sección ortodoxa hasta los 13 años, entonces te imaginarás que para mí era... A ver, ¿qué significaba la sección ortodoxa? Ortodoxa, nos llamaban los Rabinitos. Había una sección donde nos separaban, sí, nos separaban, el Moral y Luces tenía una sección, pues mucho más eso, tradicional, más ortodoxa, mucho más, teníamos profesores especiales que venían de Israel, y nos daban muchas más obras de Biblia, y de historia judía, y de hebreo, entonces nos separaban, y hasta los 13 años. A los 13 años ya nos juntaron con el resto del Moral y Luces, entonces, una yeshiva se llama eso. Es decir, tu primer novio es judío, obviamente. Sí, 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 siempre, 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 hasta los 18. ¿Cuál fue ese primer novio? Mi primer novio se llama aún Daniel Katz, ese fue mi novio, mi novio de todo bachillerato. ¿Hay alguna música para él? Él escuchaba mucho Air Supply, pero mucho, pero mucho, como demasiado. I know just how to whisper, and I know just how to cry, I know just where to find the answers, and I know just how to lie, I know just how to fake it, and I know just how to scheme, I know just when to face the truth. And then I know just when to dream, and I know just where to touch you, and I know just what to prove, I know when to pull you closer, and I know when to let you lose. ¿A qué edad te empatas tú con él? Bueno, primero, me empaté dos veces, me empaté primero cuando iba a cumplir 13 años, y ya al final, otra vez, porque él tuvo una novia en medio, y luego al final, en cuarto año. Esa sí no tiene nombre. Esa no, no me acuerdo ni cómo se llama ella. No sé, ni me acuerdo de ella, ni cómo se veía, ni nada. Era feísima. Sí, sí, la recuerdo como insignificante. No, era muy linda, muy rubia. Totalmente diferente a mí. ¿Judía también? Sí, claro, claro. Nosotros nos juntamos entre nosotros nada más. Además, ese es un submundo, ¿sabes? Hebraica, el colegio, la sinagoga, todo eso era muy sectario. ¿Qué hubiera ocurrido si te enamoras de un...? Es que no había posibilidad. No había posibilidad. No había tiempo, no había posibilidad. Yo vivía metida en ese mundo, así como todos nosotros, ¿no? Ese es el primer novio formal, pero la primera enamorada fue a los 13 años o...? Yo creo que esa fue mi primera gran enamorada. Yo me enamoré muchísimo de ella. ¿Nunca te enamoraste sola? No, no me pasó eso, no. No, realmente no. No lo digo con ningún tipo de pretensión. Bueno, fíjate tú, porque tenemos a Yvonne Elliman con Jesus Christ, Superstar, Air Supply. ¿Y en el medio qué hay? Bueno, no hay... Porque es que me llama la atención que tú me citas la música que le gustaba a tus hermanos y la música que le gustaba a tu novio. Pero la primera que te gustaba a ti, claro. Yo creo que... Primero me encantó Menudo, por supuesto. Yo soy de la época del primer Menudo. Tú sí eres de Menudo. Yo soy de Menudo de los de verdad verdadístas. O sea, yo lo viví. Fui para el poliedro, fui para la campiña primero. O sea, yo viví Menudo all the way. O sea, yo soy una... Súbete a mi moto. Totalmente. Paso día y noche corriendo por ti. En mi moto doy mil vueltas a tu casa buscándote feliz. Te hago mis piruetas por llamar tu atención. Pide ruido a los vecinos y tus padres ya lo pueden vivir. Súbete a mi moto. Nunca has conocido una bota pelón. Súbete a mi moto. Ella guardará el secreto de dos. De los dos. ¿Cuándo sales tú de ese mundo judío? Es decir, ¿cuándo rompes la burbuja? ¿Cuándo salgo del colegio? Bueno, incluso un poquito antes. Si soy honesta. Yo no soy buena para los tiempos. César Miguel, tú eres mejor. Que yo para eso mucho mejor. No se preocupe. No, no. Cada quien tiene la manera ideal de medir su vida. Y se me está olvidando algo también. Una cosa que me marcó también muchísimo. Que además era muy típico saberse y hacer populares los temas de novela. Entonces yo me enamoré. Me enamoré de Amanda Miguel. Que en esa época yo no estoy segura si era... Él me mintió. Él me mintió, claro. Él me mintió. Para mí se convirtió en mi himno porque esa sí era una de las mujeres que yo imitaba. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. No me amaba. Nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Él me mintió. Él me mintió. Era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichado, quisiera morirme. Ella y Barbra Streisand eran las dos. Los dos. Sí, sí, yo me crié con Barbra Streisand. Esa sí es mía sola, sola, sola. Que no era de mis hermanos ni mucho menos, sino que a mí me empezó a gustar. Ahí estamos con una judía extraordinaria, Barbra Streisand. ¿En qué la imitaba? No, en todo. Yo creo que ella, o sea, yo estoy segura que ella es mi maestra. Ella no lo sabe. Pero esa sí me enseñó a cantar a mí. Porque eso sí me dio como una obsesión. Dame una de Barbra Streisand. Mira, ahora en lo que estábamos hablando, Karina, de la ruptura esa con el mundo judaico. Mira cómo pasan esas cosas tan locas. La burbuja. Salí de la burbuja. No, porque ahorita, tal como lo denuncié, la gente va a pensar que rompiste con el judaísmo. Nada que ver. No, 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 sino que es algo de esa burbuja protectora, donde todos crecemos en una comunidad bastante cerrada. Es la verdad, es así, siempre fue así. Y no es que, no había obsesión porque era de ahí, sabe, todo estaba conectado. Mi hermano, que vivía en los Estados Unidos, y además tenía su banda de rock, viene a Venezuela de vacaciones. Y, por supuesto, yo siempre los fines de semana, en algún Shabbat, por ejemplo, los viernes en la noche, yo hacía después de la cena mi show. Porque ahora les voy a cantar esta nueva que me acabo de aprender de Barbra Streisand. Y hago mi show y mi hermano descubre, me descubre, ¿no? Dice, wow, esta también canta. Tu hermano que te lleva 10 años. Claro, y mi hermano es rockero, y músico, y compositor, etc. Y él tenía una audición en Sono Rodden, y yo tenía 15 años, y me lleva a Rodden para hacerle unos coros. Porque él iba a someter a unas canciones como escritor. Entonces, me dice, ¿me acompañas? Claro, vale. Yo jugaba a tenis, me fui en chorcitos, y todo el rollo ese de los chorcitos y la raqueta y demás. Canté los coros y quedé. Entonces, yo. Y de ahí hicimos lo del Papa, justamente. Yo ya tenía, sí, yo tenía todavía 15. Había en ese disco, estaba Guillermo Dávila, estaba Melisa, estaban todos los cantantes. Antonieta, estaba Mugravi, Guillermo Carrasco. Y yo. De ese disco del Papa, que se llamaba El Taller del Orfebre, solo sobrevive Zapatos de Tacón Alto. Nadie se acuerda de más nada. Y esa es la canción que me hace famosa. Entonces, esa es un poco mi salida al mundo. Quiero unos zapatos de tacón alto, quiero ser tan alta como tú. Para que me acerques más a tus labios, para que me beses mucho más, aún, mucho más. Es divertido volver a crecer, ir a tu lado sin desentonar. Creo que tú deberías saber, que he decidido comprar. Un par de zapatos de tacón alto, quiero ser tan alta como tú. Para que me acerques más a tus labios, para que me beses mucho más, aún, mucho más. Y después me agarra la Compañía Nacional de Teatros y me llama para hacer la versión de la verdadera historia de Pedro Navaja, un musical maravilloso. ¿Qué papel hacías allí? Yo hacía Mapi, una de las mujeres de Pedro Navaja. Entonces, maravilloso. Esa es otra de las canciones que me encantó, que hizo muy popular Rubén Blades. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida. Mareaste pescador, palanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. ¿Y qué pasa en tu vida de ahí en adelante? Bueno, lo que recuerdo fue una vorágine, fue una avalancha de miles de cosas, de muchos países, de mucho trabajo, de mucho éxito, de muchos premios. No recuerdo el orden de las cosas porque yo estaba jugando. ¿Eras una niña? Sí, así como yo fui a esa audición con mi hermano para acompañarlo y para hacerle los coritos, seguí haciendo cosas y me fueron llamando y me fueron regalando esta fama y este éxito que yo realmente no buscaba. A mí lo que me gustaba era cantar en mi casa y, por supuesto, en el coro de la escuela y todo ese tipo de cosas, pero me volví famosa de un momento para el otro. Hacía sábado sensacional, de vez en cuando, cuando podía y no tenía clase o no tenía examen en la semana y así. ¿Qué estudiabas en esa época? No, el colegio, yo iba al colegio, estaba en cuarto año, sí. En quinto año, cuando me graduó, ya la cosa había explotado, empiezo a estudiar comunicación social, estaba en la misma promoción de Sergio Novelli, de Gladys Rodríguez, ellos siempre, ellos son los que me recuerdan a mí, tú estabas en nuestra promoción. Y yo, ah, caramba, bueno, por supuesto, ellos me conocían porque ya yo era súper famosa. Ellos se hicieron famosos mucho después, pero empiezo a estudiar y no duré seis meses porque ya yo estaba en esa bola gigante de nieve viajando, haciendo conciertos, trabajando. ¿Eso te gustó? Me gustó un rato, sí, me gustó un rato, muchísimo. Es inevitable embriagarse, ¿no? Con toda esta escarcha. Si la fama te toca tan rápido, fíjate como lo acabas de decir, yo no sabía, yo no me fijé en Gladys Rodríguez o en Sergio Novelli porque la famosa era yo. Claro. ¿Eso no te hizo sentirte especial? ¿No te hizo daño? Me hizo daño, después de un tiempo sí. ¿Qué tipo de daño? Bueno, el aislamiento regular del artista que trabaja mucho todo el tiempo y que además yo me estaba saltando una etapa importantísima de la vida. Esa salida de mi burbuja fue para entrar en otra burbuja diferente, que era este mundo del show business, ¿no? Aparte de la música que cantabas, ¿había alguna música en particular en la que te refugiases? Bueno, esa época me agarré duro de Cyndi Lau porque la amé. La amé por todo lo que ella significaba, la rebeldía, los colores. ¿Cuándo tu vida adquiere algún tipo de normalidad? Es decir, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo te enamoras en serio? No, ya eso fueron, ya yo tenía 29 años, ya había pasado todo el, todas mis amigas, por supuesto judías, ya no solo se habían casado, ya habían tenido todos los hijos que iban a tener para los 26 o 27. Obviamente ya ellas habían vivido todo, más o menos. O sea, todo lo que en la comunidad es regular, que tienes que hacer a cierta edad. Y yo, la artista, fuera de la burbuja, sentía esa, también esa ansiedad de que, ¡ay, me estoy quedando! A ver, y dijiste que te casaste a los 29, cuando ya pensabas que se te había pasado el autobús. Totalmente, y además ya ni pensaba en eso. Llegó un momento donde yo dije, bueno, soy artista, pues. ¿Quién es el individuo? Sí, el sujeto en cuestión. Ah, o sea que te divorciaste. No, no, nunca. Ah. Todavía no me he divorciado. Uy, qué maravilla. No, es que como te referiste como el sujeto en cuestión. Bueno, porque siempre fue, o sea, siempre fue el sujeto en cuestión. Ok. Siempre. ¿Y quién es, si se puede saber? Yo hago una telenovela en el año 96, que se llamaba Pecado de Amor, y me voy a Miami a descansar. Consigo un nuevo contrato con una compañía independiente, que se llamaba Cayman Records, y empiezo a grabar mi disco, termino mi disco, y me falta una canción. El productor me dice, mira, la mandé a arreglar con este arreglista maravilloso brasilero, pero no me la ha terminado. Y yo, caramba, pero es que cunchale, ya terminamos el disco, ¿y cómo hacemos? O sea, me dice, mira, ¿por qué no vamos a su casa, que él vive aquí a tres cuadras, y a lo mejor, tú sabes, lo incentiva, es broma, lo conoce. Yo creo que lo incentivé de más porque tres meses después me casé con el tipo. Este brasilero, se llama Marcelo Acevedo, en ese instante ni había entregado el tema porque es que él creía que yo era una artista nueva, y además en ese instante estaba grabando, produciéndole el disco a Chayán, el de Átame. Entonces no tenía tiempo pues para estas artistas que quieren ser artistas, supuestamente, que era yo. Él no conocía nada de mí. O sea, es que comenzaron como las telenovelas peleando. Exactamente, ¿no? Como que quién eres tú y quién eres tú, bueno, ¿por qué no me haces el disco? Entonces, claro, yo fui muy con ganas de enamorarlo, y bueno, y sí, pues lo enamoré. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo dos hijas. Tengo una de 17 años y una que va a cumplir 11. Sí, mis dos hijas. Y un solo matrimonio. Me ha costado muchísimo. Yo creo que todos los matrimonios cuestan mucho. Él es convertido. Él es brasilero, no tenía ningún tipo de religión, no practicaba nada. Y le dije, mira, yo para casarme contigo, esto sí me tienes que, te tienes que convertir. Y bueno, él aceptó. El cual aceptó. Y hasta el día de hoy. Estamos en el tiempo presente ahora. La gente te lleva la edad. Ajá. Claro. Porque si tú dices, no, si yo cuando salí tenía 15 años, ya la gente hizo la cuenta. Sí, 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 sí. La cuenta es clarísima. A los que no saben llevar la cuenta. Mira, estoy cumpliendo 30 años de carrera. Tengo 47 años. Acabo de cumplir 47 años el 19 de noviembre. La edad me vale madre. La edad me vale madre. Siempre me valió madre. Y también que me digan que me veo bien o mal. Antes porque eras muy chiquita. Exacto. No, pero los luces de maravilla. Pero te ves jovencita. Bueno. Ya yo no soy vieja, yo soy un clásico, que es diferente. Nos has llevado por la música de Air Supply, Pedro Navaja, las cosas de Acevedo. Y si yo te pido una canción para el futuro, ¿cuál sería? ¿O cómo sería? ¿O quién cantaría? Wow. Por ejemplo, hoy en día, ¿a quién admiro? ¿A quién admiro? Bueno, hay muchas cosas que me gustan. Sigo admirando a la misma. A Barbara Streisand. Sí, o sea, acabo de comprar un disco que se llama Duet. El último disco es buenísimo. Está maravilloso ese disco. Por favor, por favor. ¿Quién puede hacer eso? Nadie más. No hay nadie con ese calibre y con esa elegancia. Yo anhelo, extraño, añoro esa elegancia. La elegancia se ha perdido por completo. ¿En la música solamente? No, no, no. Por completo, en todas partes. En todos los segmentos de la sociedad, de la música, de la cultura. Entonces dame esa canción para el futuro. Ay, Dios mío. Ay, mi futuro suena a funk. Totalmente funk. Eso está bien. Me encanta funk. Ah, bueno, eso está maravilloso. Sí, claro. No hay nadie con ese disco. No hay nadie con esa canción. No hay nadie con esa canción. No hay nadie con esa canción. Chale, pero me pusiste a sudar, papi. Yo te estaba haciendo una pregunta de lo más personal. Ay, no, yo no puedo con esto. Ay, no, estoy en tensión. Ayúdenme. Karina, te agradezco inmensamente que hayas venido hoy acá al programa. Ay, no, estás despedida. Me enredaste. No. Me pusiste en jaque. Yo creí que no iba a poder responder y, en efecto, no respondí. Claro que sí, solo que te pedí una y me diste todo un replay. Me enredé, me enredé. César Miguel, no, para mí, para mí, este, es un honor que me considere siempre, que me, que me reconozcas. Eso es muy importante. Imposible no considerarte. Gracias. Señoras y señores, Karina.